El Evangelio según San Lucas capítulo 10 Versículo del 1 al 9 En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa Y si ahí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y los reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos que haya y díganles Ya se acerca a ustedes el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La mies abundante y los obreros pocos Los primeros mensajeros enviados elegidos de entre los doce Han fracasado en su misión entre los samaritanos Jesús decide nombrar a otros setenta y dos Número de las naciones paganas de la tierra Y a ellos Jesús les da como a los doce Unas instrucciones básicamente iguales Con algunos añadidos peculiares A los setenta y dos les envía como corderos Manso y dócil Entre lobos Imágenes de la hostilidad del mundo La misión estará asediada de peligros y adversarios A los doce Jesús les dice No deben llevar ni bolsa ni alforja Tampoco sandalias Pues deben ir por el mundo descalzos y sin provisiones Como si estuvieran en el espacio sagrado del templo Puesta su confianza y su seguridad en Dios La misión Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Es urgente, hay que llegar a la ciudad y a las casas cuanto antes Por lo que no se debe perder el tiempo o por el camino en saludos interminables Los misioneros cristianos son portadores de paz en el sentido pleno Que esta palabra hebrea, Shalom, tiene O lo que es igual de progreso, bienestar, desarrollo y todo ese cúmulo de condiciones Que hacen la vida humana plenamente satisfactoria Al entrar en cada pueblo compartirán la mesa que les ofrezca Y curarán a los enfermos En correspondencia por la aceptación Y como prueba de la presencia de la cercanía del reinado de Dios Hoy de manera particular al celebrar a uno de los evangelistas La iglesia necesita muchos y muy santos evangelizadores Que con su predicación y con el testimonio de su vida Sean los instrumentos de Dios como lo fue San Lucas Para que el mundo conozca el amor de Dios Pero no solamente necesita de la generosidad de los llamados a ser apóstoles Sino también de aquellos que hacen posible la acción de los enviados El texto nos dice que el apóstol vive de la generosidad del pueblo Y es a través de estas dos acciones La predicación y la ayuda a los predicadores Como el reino de los cielos puede extenderse Atendamos a cada uno de los que Dios nos ha pedido Y sea que nos haya llamado a la predicación O a sostener la obra Seamos generosos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones